Bueno, están los funcionarios ya recorriendo las obras. Vamos a escuchar en primera instancia al Intendente de nuestra ciudad, Ricardo Alessandro, que se encuentra acompañado del Secretario General del Municipio. Bueno, Intendente, muy buenos días. Está acompañado del Secretario General, por la inspectora distrital, por la Presidenta del Consejo Escolar y por nuestra Directora de Educación. Perfecto. Te digo eso porque también le doy un marco más importante y relevante. Muy bien. A esta visita que hacemos a esta escuela, o a este instituto, si se le puede llamar, que estaba en el olvido, que estaba roto y destruido, y que parecía que nunca se iba a destrabar, pero a través de las gestiones que hicieron mucho de lo que estamos acá y la buena predisposición que tuvo la Ministra de Educación, o qué, ¿cómo se llama? ¿Y el Agustina Vila? No, sí, sí, pero el Ministro de Educación nos encargo es... La Directora de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. La Directora de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, y una de sus personas de confianza, el arquitecto Lambesab, esta escuela se pudo destrabar y está funcionando a pulso construcción nuevamente. Es decir que estamos contentos, son las especificaciones técnicas después que hablen las que saben del tema, pero bueno, es una realidad que la vamos a terminar y que vamos a tener una escuela secundaria más para que nuestros chicos, los chicos de Salto, puedan educarse de la mejor manera posible, que mucha falta nos hace en estos tiempos tan difíciles en que merecemos ser educados de la mejor manera posible, como dije en este momento. Intendente, sin duda alguna, bueno, usted le decía una obra muy importante. Muy importante, yo creo que cada obra en su lugar, ¿no? Pero esta obra sé que es importante porque todo lo que a lo mejor en algún momento se relegó en gobiernos anteriores, ahora no se relega, sino que estamos nuevamente reactivando obras que estaban en el olvido. Y esta obra yo creo que en educación es una obra muy importante para que nuestros chicos puedan estudiar. Cristina. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en este recorrido de obras, junto a nuestro intendente y las autoridades correspondientes, la verdad es que con Camilo fue siempre un proyecto que el Cura nos avaló y nos dio todas las herramientas para que hagamos las gestiones necesarias. Y hoy nos encontramos en un 50% de obra donde estamos ya con todos los pisos colocados, la grifería de los baños, se está terminando todo lo que es el azul enjado, se está terminando la instalación eléctrica y empieza, está todo el preparado del cielo raso para empezar a trabajar en el mismo. Como así también a las dependencias administrativas. Lo más importante de esto es que para mitad de año vamos a poder contar con un edificio que albergue a la matrícula de la escuela secundaria número 2 y que descongestione el gran problema que tenemos en la primaria 2 con la secundaria 2. La verdad es que es un día de celebración. Nuestro intendente con nuestro secretario general y la jefatura y consejo escolar hemos trabajado todos para que esto que estaba postergado se concreta. Así que yo le voy a agradecer a la inspectora de este distrito que siempre lo puso como prioridad del distrito y al consejo que nos acompañó porque si no, no hubiera sido posible que nuestra palabra cuando nos hemos reunido con el intendente y con Camilo frente a los ministros le dieran la relevancia que tenía. Cristina, si has mencionado que ya un 50% de la obra está concretada. ¿Qué fecha estimativa para la finalización de la misma? Nosotros tenemos una fecha estimativa que es de junio, pero después viene la provincia de Buenos Aires y hace todas las certificaciones de habilitaciones para que el ministerio dé el aval correspondiente para que la escuela número 2 pueda iniciar su mecanza. Así que nosotros estimamos, siendo generosos, que en el receso invernal estaríamos haciendo la mudanza de lo que es el establecimiento. Todo depende de que la obra no tenga imprevistos o que no surja algún inconveniente propio de lo que es una infraestructura de semejante magnitud. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hay entonces la palabra de Cristina Patriarca. Gracias.